Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos hoy, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. Esta es la frase del día y la dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, en donde fue citado y en la que además fue fuertemente criticada precisamente por los hechos acontecidos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El secretario además dejó entrever la posibilidad de su salida, luego de dos semanas de este fallido operativo que usted seguramente ya ha escuchado también mucho y además en el que fue capturado y posteriormente liberado Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Ni la explicación que dio ayer al gobierno federal, ni los videos, ni tampoco las conferencias han podido sacar de este embrollo a la 4T, que al parecer vive actualmente su peor crisis. Con esta información y con esta declaración comenzamos Noticias de la Noche. Bienvenidos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. Dejar claro ante la opinión pública la condición en la que recibimos el país. Lo sucedido el jueves negro en Culiacán continúa con esta lógica. Mucho ruido, muchas imágenes, pero nada de claridad. Al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan... Muy buenas noches. Hoy es jueves 31 de octubre del 2019. Soy Maximiliano Espejel y a nombre de mi compañero y del periodista Salvador García Soto, titular de este espacio informativo, le doy la bienvenida a conocer las noticias y la información que cuenta la historia de México y el mundo en esta emisión del Heraldo Televisión. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar justamente con este hecho que ha dado mucho de qué hablar y fue justamente la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Durazo, ante los hechos presentados ese jueves negro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ¡Guarden el imputado! Les ruego, por favor, que guarden silencio. ¡Guarden el imputado! ¡Guarden el imputado! ¡Guarden el imputado! 5 mil 482 cargadores. Tiene que partir la estrategia para combatir... Y efectivamente, diputado, nada más que hizo muy bien... Bien, aquí vemos justamente las imágenes en donde el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, estaba presentando su comparecencia ante la Cámara de Diputados, en la que fue visible y fuertemente criticado. Diputados de diferentes bancadas durante esta comparecencia, pues, se mostraron inconformes. Se alargó inclusive hasta por seis horas este problema, esta situación, estas declaraciones y también el momento en la que todos los diputados ahí presentes lo increparon. Durante el evento, además, los diputados de oposición cuestionaron fuertemente la actuación del gobierno federal en el operativo del jueves 17 de octubre, en donde se detuvo y después se liberó al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, sin ninguna explicación muy clara, hasta lo que conocimos ayer en esta explicación, en esta relatoría que también duró dos horas aproximadamente, en donde se dieron algunas explicaciones sobre este operativo y también sobre lo fallido que resultó ser esta situación que puso en riesgo a la ciudadanía y también dejó muchísimas dudas sobre el Estado de Derecho, no solamente de nuestro país, sino concretamente del Estado de Sinaloa y de la ciudad de Culiacán. Pero los ánimos, los ánimos siguieron subiendo de tono y los diputados de la bancada panista subieron en dos ocasiones a la tribuna con mantas para exigir seguridad y respuesta sobre este operativo fallido en Culiacán. Tanto en la participación del panista Arturo Espadas y Adriana Dávila, los legisladores pidieron explicaciones al secretario Durazo y que además aclarara si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba o no enterado sobre la orden de extradición en contra del hijo del Chapo Guzmán girada por los Estados Unidos o también si hubo alguna negociación con el crimen organizado, concretamente con el narcotráfico y con este grupo conocido como el cártel de Sinaloa. También hubo reclamos por los casi 30 mil homicidios dolosos que se han presentado en los últimos meses. Vamos a ver cómo es que se vivieron estos momentos críticos, estos momentos difíciles y de controversia ahí en San Lázaro. Pido a los diputados nuevamente del pan a la diputada que permita dar respuesta al secretario a todos los diputados de la asamblea. Permitan a esta presidencia moderar y coordinar. Y pese a las críticas, el secretario Alfonso Durazo prometió un país en paz y un fin también, para un fin de sexenio también completamente distinto y en paz. Vamos a escuchar también lo que se dijo al respecto. Por ello puedo decir que otro México seguro y en paz es posible. Ahora hay inseguridad y eso no es ninguna sorpresa. Pero también hay confianza en el gobierno del presidente López Obrador de que entregaremos el 2024 un país con tranquilidad y en paz. Gracias a todas, a todos por su atención. Bien, para conocer más detalles y para que nos platique más sobre el ambiente que se vivió en la Cámara de Diputados, hago contacto en este momento con mi compañera Nayeli Cortés, que tiene más detalles. Nayeli, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas noches. Buenas tardes, Max. Buenas noches. Pues fíjate que fue una comparecencia de seis horas ante el pleno de la Cámara de Diputados, una comparecencia con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que no comenzó hasta que los diez integrantes del Gabinete de Seguridad también llegaron a San Lázaro para blindar al secretario y acompañarlo durante toda su comparecencia. Nos referimos al secretario de Marina, al secretario de la Defensa, al consejero jurídico de la Presidencia, al titular del Centro Nacional de Inteligencia y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros, que durante estas seis horas estuvieron resguardando al secretario de Seguridad Pública, arropándolo en señal de apoyo después de temas como el operativo fallido en Culiacán. En este lapso, él además de decir y prometer que va a haber seguridad completa en el país en 2024, también rechazó que el gobierno de López Obrador esté pactando con los narcotraficantes, esté realizando costupos y componendas con ellos. Y bueno, esta comparecencia, también debo decirte, Max, que se transformó en una confrontación directa entre el secretario y el Partido Acción Nacional, cuyos diputados subieron a la tribuna vestidos de negro en señal de luto por los muertos, pusieron un contador que actualizaban cada dos minutos para referirse a los más de 30 mil muertos que se han registrado en estos días relacionados con la inseguridad. Y bueno, le pidieron al secretario cuentas sobre este operativo fallido en Culiacán. Le dijeron que no se burlara del país a través de las mañaneras dando explicaciones sobre seguridad, que no convencían a los mexicanos. Y bueno, los panistas, al igual que el PRD, pidieron la renuncia del secretario. Él les respondió que si la renuncia sirviera de algo, la pondría sobre la mesa. Pero que como no es así, no se iba a prestar a chantajes. Y además, les dijo también que ellos no tenían autoridad moral para demandarle su renuncia. Estos son algunos de los detalles que acontecieron, como te decía, en estas seis horas de comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Correcto, Nayeli. Vaya paquete que tiene el secretario de Seguridad Ciudadana y sobre todo lo que va a tener que enfrentar posteriormente después de las declaraciones de la relatoría en donde se explicó minuto a minuto cómo fue este operativo. Y no solo eso, sino lo que viene a partir de este operativo y de la seguridad, una de las demandas más álgidas de la población actualmente, porque sabemos que esta no va a ser la única, ni la primera, ni la última situación en la que nuestro país se enfrente a situaciones tan complicadas como esta. Así que, pues sí, varias cartas y varias explicaciones y vaya momento está en el ojo del huracán en el que se encuentra Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana, ante esta situación en donde fue gravemente o de alguna manera implicado y sobre todo cuestionado sobre su trabajo. Pues estaremos al pendiente, Nayeli, sobre lo que vaya aconteciendo en estos días y en estos minutos. Así es, buenas noches, Max. Muy buenas noches. Y precisamente en la mañanera de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confrontó a los reporteros y criticó, como generalmente lo hace, la cobertura de la prensa sobre el operativo fallido en Culiacán. El compañero Erick Alcántara nos muestra cómo se vivió esta mañana esta situación. Veamos. Tras 232 conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador vivió este jueves su momento más ríspido ante la prensa. Mientras los reporteros pedían más información sobre el operativo fallido del pasado 17 de octubre en Culiacán, el presidente exhibió a diversos medios y reaccionó con críticas hacia la prensa por la cobertura que realizó. Ustedes buscando la noticia, la nota, y buscando, sí, información, información y además precisa. Contrario a otras conferencias donde López Obrador controla la agenda mediática, en la mañanera de este día los reporteros pusieron énfasis en las versiones contradictorias del gobierno federal. Con todo respeto, ¿quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe? Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos, así fue. Los duros cuestionamientos hacia el presidente provocaron también una reacción del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien hasta en tres ocasiones se acercó a uno de los reporteros que criticaron la falta de información. El momento de mayor tensión se vivió cuando, en un intercambio frontal, el reportero, Irving Pineda de TV Azteca, cuestionó los vacíos de información que hubieron desde la detención de Ovidio Guzmán hasta su liberación. Bueno, ¿y entonces quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? Ninguna, pero si Azteca quiere poner eso... No, presidente, no es un asunto de televisión azteca, ni mucho menos un asunto de hechos, es un asunto mío y perdón la duda, bueno, perdón la duda. Ante la falta de respuestas satisfactorias, el presidente selló su molestia con los medios parafraseando a Gustavo Madero. Dice, le muerden la mano. A ver, aquí lo importante es decir que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad, sí, de buscar la nota, de dar información precisa, contundente, verdadera. Esa es la más importante misión que tenemos a partir de cualquier medio, sea escrito, electrónico, a través de la televisión o cualquier medio de comunicación. Esta grave estrategia de comunicación que existe actualmente entre el gobierno, Andrés Manuel López Obrador y los medios de comunicación, también hace pensar que nos dejan en una situación sumamente incómoda cuando nuestro trabajo es sumamente importante al informar a la ciudadanía lo que está sucediendo. Ahora, cuando tenemos dos, tres y hasta seis versiones distintas, pues yo considero que el trabajo que se hace desde el gobierno federal tal vez no sea el correcto y es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de autocrítica, no para decir que las cosas se hagan bien o mal, simplemente para que se hagan de manera transparente. Ese es lo único que se le pide a esta administración y por supuesto es lo único que como medios de comunicación estamos haciendo para informar siempre de primera mano a las personas que toman la decisión de escoger ya sea el medio que sea para estar bien informados y no es una cuestión de televisoras. Ni de medios de comunicación, es una situación de veracidad y transparencia. Pero bueno, ahí mismo, durante la conferencia de prensa del Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval reveló que fue el responsable del operativo fallido del pasado 17 de octubre cuando detuvieron y liberaron a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Aquí vamos a escuchar también sus palabras y declaraciones al respecto de este hecho. Les doy el nombre completo, es coronel de caballería, perdón, había dicho teniente coronel, es coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes. Ese es el nombre completo del jefe de este grupo de análisis de información del narcotráfico. El grupo de análisis de información del narcotráfico GAIN fue creado en 1995 y tiene dos grupos, uno de inteligencia con 190 agentes y un segundo grupo de intervención con 350 elementos. Este grupo especial ha logrado 663 detenciones desde 1995, dependiendo justamente de las historias más conocidas. Además, este lugar, bueno, este proyecto depende del Estado Mayor de Defensa Nacional y en lo que va del sexenio ha realizado 46 detenciones. Y bueno, para terminar ya con este tema de Culiacán, la embajada de los Estados Unidos en México informó que ninguna agencia norteamericana participó en el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán. Esto después de que algunos medios informaran que la DEA estuvo involucrada en los eventos del pasado 17 de octubre. Y bueno, vamos a cambiar finalmente ahora sí de tema porque en medio de la polémica se encuentra actualmente el gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco. Pues fue visto presuntamente en un bar, bueno, no presuntamente, fue visto en un bar acompañado de su secretario de Gobierno Estatal, Manuel González Flores. Fue presuntamente más bien encontrado en estado de ebriedad El Bronco. Es sin duda un personaje controvertido y aquí le presento sus declaraciones más polémicas. A Jaime Rodríguez Calderón lo persigue la controversia. La nueva polémica del Bronco es por unas imágenes que llegaron a la redacción del Heraldo de México, en las que se ve al gobernador independiente de Nuevo León en un bar de Monterrey. Está acompañado del secretario de Gobierno, Manuel González. La gestión del Bronco se ha caracterizado por ocurrencias, expresiones misóginas y hasta discriminatorias. Cuando se le cuestionó por el aumento de feminicidios en el Estado, dijo que por qué no se habla también de los hombrisidios y solamente se hable del asesinato a mujeres. El tema es feminicidios, hablan de feminicidios y no hablamos de hombrisidios. Si se ve común que un hombre cometa un delito, o sea asesinado, ejecutado, y hoy tenemos este flagelo que es el feminicidio. Con anterioridad, le pidió a los padres de familia que le hablen con la verdad a sus hijos, por lo que criticó el aspecto físico de los niños. Es mejor que nosotros como padres le digamos al hijo, mira lo que te va a pasar, mira mi hijita, ven para acá. A una niña gorda no la quiere nadie. Sí, es duro, pero lo vas a entender. Siguiendo con los menores, en un evento cercano a Navidad, le reveló a todos los niños presentes la identidad de Santa Claus. Que ustedes tengan una mañana feliz, una tarde feliz, y abracen a su papá cuando tengan chance. Díganle que lo quieren mucho, porque el papá de ustedes es Santa Claus. ¿Ya sabían eso? Durante uno de los debates que tuvo como candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón destacó por sus llamativas propuestas. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe. El Heraldo de México. ¿Qué le parece las ocurrencias del gobernador? Y bueno, quería ser presidente de la República Mexicana. En fin, cambiemos de tema porque a unas horas, justamente, de que Jaime Bonilla tome protesta como gobernador constitucional del Estado de Baja California, la Suprema Corte de Justicia rechazó otorgar una suspensión al partido de Baja California, en la que solicitó que Jaime Bonilla rindiera protesta únicamente por dos años, y no por cinco, como pretendía gobernar el Estado. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será la enviada especial del presidente de la República, López Obrador, para que acuda en su representación a la toma de protesta de Jaime Bonilla. Al salir de la firma del convenio de coordinación en materia del fideicomiso de centralización y desarrollo municipal entre la SEGOV y la SEDATU, Olga Sánchez Cordero destacó que en las elecciones de junio no hubo una sola queja en contra del gobierno federal. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, voy a representación del señor presidente. Voy a la toma de protesta de un gobernador constitucional y electo no ruralitar popular en unas elecciones libres. Y mañana le recuerdo que vamos a estar haciendo contacto en vivo desde el Estado de Baja California con el titular de este espacio informativo, mi compañero y periodista Salvador García Soto se encuentra allá y le daremos cuenta de la toma de protesta minuto a minuto cada uno de los detalles, así como también las primeras horas del gobierno de Jaime Bonilla. Mañana, le recuerdo, estaremos en vivo con todos los detalles de esta toma en medio de muchísima polémica, en medio de protesta seguramente y de la polémica que ha embargado la ley Bonilla y de este proceso en donde pretendía gobernar el Estado por cinco años. Y mira, ahora en otra información, en redes sociales está circulando un video en donde se observa a una mujer en aparente estado de ebriedad cruzar las vías del metro Tacuba de la línea 2. A ver, ¿usted qué opina de estas imágenes? Aunque recibe ayuda, sí, por parte de algunos usuarios, la mujer se niega a recibir el apoyo y los empieza a agredir. Aquí le mostramos las imágenes con el audio. Bueno, poniendo claramente en riesgo su vida y también en riesgo a las personas que solamente trataban de ayudarlo, pero aquí la pregunta es, ¿en dónde estaban las personas de vigilancia, la policía del metro Capitalino, para tratar de evitar que esta mujer en primera instancia cruzar las vías del metro de esa manera tan irresponsable? Bien, en otras cosas, le recuerdo que con motivo del Día de Muertos en la Plaza de Santo Domingo, aquí en la Ciudad de México, se instaló una ofrenda en homenaje a Emiliano Zapata. Vamos hasta ese lugar con mi compañero Israel Lorenzana, que nos tiene todos los detalles. Israel, buenas noches. Adelante, cuéntanos. Max, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta noche. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la Plaza de Santo Domingo, frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y la Calle República de Brasil. Y es que desde hace 22 años, la UNAM realiza la mega ofrenda en la Ciudad de México como parte de las actividades por el Día de Muertos, que en esta ocasión harán un homenaje a Emiliano Zapata por los 100 años de su muerte. Cada año, la Facultad de Artes y Diseño realiza la ofrenda monumental, reconocida entre los capitalinos, en lo que participan toda la comunidad universitaria, que con creatividad instalan en dos plazas las ofrendas de las 43 entidades universitarias que van a participar en esta ocasión. Este 2019 se realiza precisamente aquí en la Plaza de Santo Domingo, que es reconocida como un símbolo antiguo del barrio universitario, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La inauguración de las 43 ofrendas por el Día de Muertos será el 1 de noviembre a las 5 de la tarde, y estarán abiertas desde ese día y hasta el 3 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Además de las ofrendas, se realizan diversas actividades, como la presentación de grupos de danza y música, en un horario de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hace unos minutos todavía observábamos al personal de la UNAM, los cuales estaban dando prácticamente los últimos toques a esta ofrenda que se ubica en esta Plaza de Santo Domingo. Así que, bueno, pues sin duda alguna es una muy buena opción para los capitalinos que deciden venir a festejar precisamente aquí en Calles del Centro Histórico esta mega ofrenda por parte de los alumnos de la UNAM. Pues, Max, es parte de la información que te tengo esta noche. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy al pendiente. Correcto, Israel. Vemos ahí en las imágenes que está acercado, sí, lógicamente para poder mantener en perfectas condiciones este altar. Pero hay gente, hay personas en Twitter que nos preguntan si hay posibilidad también de que ellos puedan ir a esta ofrenda y dejar algunos recuerdos, lógicamente en honor y sobre todo en respeto a Emiliano Zapata por lo que representa para los mexicanos, para cada persona, o simplemente van a poder apreciar esta ofrenda de manera, pues, de lejos, si se le puede decir así. Hemos platicado con algunos organizadores, nos decían que será partir de mañana a las 5 de la tarde, cuando sea inaugurada. Desde las 10 de la mañana van a darle acceso a las personas, estarán retirando precisamente estas vallas. Y les preguntábamos precisamente si podía la gente, pues, traer algunas veladoras o algunos recuerdos en este sentido. Y, bueno, pues, nos decían que ya lo estarán decidiendo el día de mañana. Lo que sí, pues, es que invitaban a todo mundo para que vinieran a observar esta ofrenda, que va a estar, te decía, desde mañana a las 5 de la tarde y hasta el próximo domingo. Así que, bueno, pues, estaremos muy al pendiente y estaremos dando, por supuesto, detalles en esta situación. Correcto, Israel Lorenzana. Muchísimas gracias, buenas noches y estaremos al pendiente. Un abrazo. Bien, momento de dar un recorrido por el mundo con la información internacional más importante. María Elena Pazzi, mi compañera, siempre tiene todos los detalles y también esta información que estamos esperando siempre con ansia. Mi querida Pazzi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Max. Estaba esperando el compañera y amiga. Lo estaba esperando. Don Dandy, de la información, bienvenido. Muchas gracias. ¿Te parece si le damos un recorrido al mundo? Por favor, adelante. Fíjate, con 232 votos a favor y 196 en contra, todos los republicanos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ya aprobó, les había dicho que hoy era el día, estas reglas de proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Con esta decisión se abre formalmente la siguiente fase de esta investigación convocada tras darse a conocer la presión que el mandatario ejerció contra su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky esto para poder realizar una investigación tanto al hijo de Joe Biden, que es el aspirante demócrata a la candidatura y ex vicepresidente también de los Estados Unidos, como él mismo. A partir de ahora, los demócratas están apostando por una o dos semanas más de declaraciones a puerta cerrada y luego van a comenzar las audiencias públicas ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara, a lo que Donald Trump tuiteó, ya se puso a llorar a través de las redes sociales, tuiteó esta mañana que se trata de la cacería de brujas más grande de la historia de los Estados Unidos. Miren nada más, pobrecito. Y mientras, en Chile la Fiscalía está investigando 840 casos de denuncias de violencia institucional, esto dentro de las protestas contra Sebastián Piñera entre el 18 y 27 de octubre. Al menos 45 de estas son contra el Ejército, otras 6 contra la Policía de Investigaciones y unas 8 más contra la Armada. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya saben que siempre mete su cuchara, ya llamó a Piñera para poder expresarle su apoyo. La Casa Blanca dijo que Trump está respaldando esta decisión del presidente de Chile al cancelar este foro, que también les comentaba el día de ayer, este foro multilateral en el que él, los Estados Unidos, iba a firmar la primera fase del acuerdo comercial con China y también la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se iban a celebrar tanto en el mes de noviembre como en diciembre. Y hoy, en rueda de prensa, el presidente de Bolivia, Emo Morales, ya le pidió a la población que dio vida y seguimiento a esta huelga indefinida para que se anulen las elecciones del pasado 20 de octubre y en la que ya murieron dos personas y hay cientos de heridos, a que pues levanten esta medida de fuerza y se esperen mejor al resultado de la auditoría que inició la OEA, en la que se estima que van a tardar aproximadamente 12 días. Les recuerdo rápidamente lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, estaban realizando las elecciones, de repente se les cae el sistema, iban parejitos en las elecciones y con menos de 10 puntos es que se iban a ir a una segunda vuelta y tras estas 24 horas de no saber absolutamente nada, regresa el sistema y mágicamente Evo Morales iba esos 10 puntos arriba y por eso es que ya el Congreso Electoral le dio el gane a Evo Morales. La OEA ya exigió que se haga un recuento de votos, como dijera nuestro presidente, voto por voto, casilla por casilla. Y en otra parte, el grupo terrorista Estado Islámico reconoció el día de hoy la muerte de su líder Abu Bakr al-Baghdadi y anunció también el nombramiento de Abu Ibrahim al-Qaraysh como el nuevo jefe. Esto incitó a los seguidores del ISIS a seguir las instrucciones de al-Baghdadi, quien murió en una operación militar de los Estados Unidos el pasado domingo en una provincia noroccidental de Siria. Pero por otro lado, el informante secreto que entregó a las pistas de donde se encontraba al-Baghdadi podría recibir por parte de los Estados Unidos la módica cantidad de 25 millones de dólares. Esta es la información que te tengo, Max. Al momento, esto según el Washington Post, dijeron, el que dio la información va a recibir un chequecito de 25 millones de dólares. Claro, es que la promesa era esa, 25 millones de dólares para la información o la entrega al-Baghdadi. Oye, y por cierto, regresando al tema rápidamente de los Estados Unidos con Donald Trump y este impeachment, hay que recordar que solo tres presidentes de los Estados Unidos, entre ellos Bill Clinton, con ese famosísimo caso de Monica Lewinsky, pues han estado involucrados en este proceso. Richard Nixon, Bill Clinton y ahora Donald Trump. Ahora Donald Trump. Y es una pieza clave el que ya citaron a John Bolton, con el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, a declarar el próximo 7 de noviembre. Pero también platicábamos que está en sus manos el decidir si lo hace o no lo hace. Simplemente le enviaron la invitación formalmente, entonces él va a tomar la decisión de si va o no va, pero ya, a partir de hoy, le cambia la vida a Donald Trump porque ya está todo en marcha para este próximo impeachment. Y empieza el proceso también de investigación a partir de sus cuentas bancarias que además ya el Senado de los Estados Unidos aprobó que se haga esta investigación también para que se sigan además las líneas de inversión y los desvíos de fondos por los que está también acusado, entre otras situaciones, entre otras acusaciones que lo están poniendo en el ojo de un huracán y que además también, conociendo el ego gigantesco que tiene actualmente el presidente de los Estados Unidos, dice que es la cacería de brujas más grande en la historia de Estados Unidos. Lloró a través de las redes sociales, pero sabes qué, Max, me quedo con esta respuesta del primer mundo de involucrar en un juicio político a un presidente en funciones, lo que no sucede absolutamente en nuestro país. Así es, terrorífico. Hablando de terror, hoy es noche de brujas, ¿vas a pedir Halloween o no? Yo pensé que me ibas a preguntar de qué venía disfrazada. Entonces, no, mejor... ¿Vienes disfrazada? Bueno, yo te pregunto. Pues vengo, pues muy... La dama de negro. Vengo de dama de negro. Muy bien. Al rato me pongo acá mis flores de Catrina. Muchas gracias, Marielena, igualmente. Muy buenas noches, Max. Buenas noches. Bien, vamos a hacer una pausa, si le parece. Al regresar les voy a platicar sobre unos disfraces justamente para el Día de Muertos muy originales y también sobre las negociaciones en el penal de Atlacochola en el estado de Morelos. Vamos con esta información y la pausa y regresamos en un momento más. La nueva tarjeta de crédito ideal Scotiabank sin anualidad de por vida y meses sin intereses cuando quieras no necesito una megaproducción para presentarla. Es más, es tan atractiva que ni siquiera me necesita a mí. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Teleurban, durante más de 18 años, ha logrado ser el canal de comunicación entre los usuarios del transporte público. Un medio de publicidad audiovisual en autobuses y trenes urbanos. Impacta a más de 47 millones de personas al mes en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guadalajara y Cancún. Teleurban, tu comunicación, tu canal. Por quinto año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año, los líderes de opinión destacarán temas como las relaciones comerciales entre países y la economía nacional. Cumbre mil empresas, construyendo negocios globales. ¡Santanderízate! Trae tu nómina por el camino del bien y nunca más pagues anualidad de tu tarjeta. ¡Santanderízate! Y líbrate de que te quiten hasta la camisa los cajeros de otros bancos. ¡Santanderízate! Si tienes tu nómina en otro lado, cámbiate a Santander. Así retirarás tu quincena del cajero de cualquier banco, sin costo, para siempre. ¡Santanderízate! 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 Y también, por supuesto, con los más originales. Por ejemplo, esta pareja que le voy a presentar, que está disfrazada de la ambientalista Greta Thunberg, de la sueca Greta Thunberg, y del presidente Donald Trump. Ahí vemos justamente las imágenes. ¿Usted se acuerda de esta fotografía que además se hizo viral, en donde el presidente estaba dando también algunas palabras al respecto? Y atrás estaba esta chica, esta activista sueca, con cara de enojada. Bueno, pues ahí está esta representación en la fotografía a partir de ese momento icónico, esta fotografía que le dio la vuelta al mundo. O también, por ejemplo, le voy a presentar a estos pequeños que le rindieron un homenaje a la película Forrest Gump. Usted se acuerda seguramente muy bien de esta historia. Se ve Forrest, Jenny y también el teniente Dan, que pierde lógicamente las piernas en la guerra de Vietnam, en donde él y Forrest Gump fueron compañeros, en donde Forrest Gump además le salva la vida. Y queda esta fotografía de estos pequeños, que la verdad dice también muchísimo de su creatividad. Y también esta pequeña, vea nada más, disfrazada de la tristeza. Usted recordará esta película de Pixar, que se llama Intensamente, el personaje de todos los sentimientos que representa la tristeza. Bueno, pues ahí está representada por esta pequeña, entre muchos otros, por supuesto, muchos otros disfraces que usted seguramente va a encontrar en redes sociales y que vamos a compartir aquí en nuestras plataformas digitales. Este, vea nada más qué original, este perro disfrazado de Rambo, bueno, este es una genialidad, este definitivamente es mi favorito. Vea nada más la alegría con la que, y este transformer, bueno, este es único, este es verdaderamente una joya, es una belleza, pero además la creatividad con la que estos chicos, sus padres, quienes los ayudaron a hacer este disfraz o estos disfraces, pues se involucran en esta fecha de tradición allá en los Estados Unidos, Halloween. Aquí en México no nos quedamos atrás, tenemos disfraces increíbles de la Catrina, de Calaveras, que también no nos dejan, por supuesto, nada atrás de lo que se hace allá en los Estados Unidos, pero definitivamente el disfraz del perro y del transformer fueron mis favoritos por mucho. Pero bueno, no fueron estos los únicos disfraces. En redes sociales también se difundieron algunas imágenes de unas pequeñas niñas con unos atuendos de Dede Muertos muy originales. Aquí las tenemos, son vestidos de Catrinas, hechos con materiales reciclados. Esto es justamente lo que llama la atención. Desde cartones de huevo hasta bolsas de papas fritas, todos podemos festejar, pero además contribuir al medio ambiente. Si de basura se trata de alguna manera, podemos convertirla en otra cosa, en disfraces. Podemos convertirla en materia prima, con la imaginación, con la creatividad, para dar esta representación de que también aquí en nuestro país, más allá de que tengamos o no cierto presupuesto para comprar un disfrazo, para llevar a cabo la representación del personaje, lo podemos hacer con lo que tengamos a la mano. Ahí está la fotografía de estos pequeñitos que, pues muy bien ataviados con estos trajes de Catrina, como le digo, con algunas bolsas de papas, de galletas, de cartones de huevo, pues tuvieron los disfraces más originales. Felicidades y ahí está también parte de la creatividad mexicana. Bien, vamos en este momento, también en otras cosas, en otros temas que son importantes, a platicar de algo que se llevó a cabo en el estado de Sinaloa, concretamente en la ciudad de Mazatlán. Voy a hacer contacto con el licenciado Óscar Pérez Barros, el secretario de Turismo de Sinaloa, para que nos platique sobre el balance que dejó la fiesta Amigos de Mazatlán. Es un evento turístico organizado por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de la ciudad de Mazatlán y que además está cumpliendo ya más de 25 años. Señor secretario, muy buenas noches. Me escucha. Buenas noches, Maximiliano. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y pues muy contentos aquí finalizando la fiesta Amigos en el 25 aniversario de la fiesta Amigos. Una oportunidad para convivir y exponer nuestra oferta turística a los operadores turísticos más grandes, tanto nacionales como internacionales, y a todos nuestros socios comerciales, como son las líneas aéreas, conjuntamente con la Asociación de Hoteles. Y pues muy contentos, la verdad. Más de 200 invitados, expertos en el turismo en esta fiesta Amigos. Y muchos ya conocían el destino de hace tiempo, pero han visto la transformación que ha tenido la oferta turística de Mazatlán en específico, donde se llevó a cabo la fiesta Amigos. Y todo lo nuevo que viene, vivir la experiencia de Mazatlán es la oportunidad. Pues vinieron más de 45 medios de comunicación, 20 nacionales, 25 internacionales de la talla como de diferentes medios de comunicación. Y pues muy contentos porque se cerraron varias cosas en esta más de 577 citas de negocio. Y concretándose ya en sí, pues siete vuelos directos internacionales, hablando específicamente de Canadá y de Estados Unidos, dos vuelos directos nacionales que fueron los que se concretaron ahí, un hotel nuevo de 168 habitaciones que será el Comfort Inn, y pues Price Travel, uno de los operadores van a ver el turismo que anuncia que tuvo un crecimiento con el destino de hoy por hoy, su destino más productivo es Mazatlán-Sinaloa, con un crecimiento de tres dígitos y Best Day también con un crecimiento de 40%, y ya planeando, planeando lo que se va a hacer y lo que viene de nuevo para el próximo año, para Mazatlán en específico, para Sinaloa y todos los destinos turísticos de Sinaloa. Correcto, señor secretario, yo lo quiero felicitar porque en estos 25 años de un evento tan memorable, han crecido muchísimo, y esto es justamente lo que hay que destacar, lo que hay que resaltar de un estado que tiene muchísimas bondades, de una ciudad como Mazatlán, la joya del Pacífico, que además tiene una gastronomía increíble y que además es de trascendencia internacional. Para el próximo año, ¿qué es lo más destacado? ¿Cuáles son las cosas que tienen planeadas para seguir dando esta muestra, no solamente a nivel nacional, sino internacional, de las bondades que ofrece la ciudad de Mazatlán y también en general el estado de Sinaloa, señor secretario? Bueno, la oferta turística de todo el estado de Sinaloa es muy rica, tenemos cuatro pueblos mágicos, nueve pueblos señoriales, y con toda la inversión en infraestructura turística que ha hecho nuestro gobernador, Kirín Ordaz Coppel, para conectar a todas las principales ciudades con estos destinos de playa, destinos de montaña, pueblos mágicos y pueblos señoriales, pues la oferta, la oferta se amplía y se pone más atractiva para estos grandes operadores turísticos, especialmente porque, como tú sabes, la gastronomía hoy por hoy de Sinaloa es reconocida a nivel nacional e internacional, y cuando lo conjugas con su gente, con el cariño, como nos gusta tratar al turista, esto explota positivamente al turismo y eso es lo que hace la combinación perfecta para que el turista tenga una experiencia inolvidable en Mazatlán y en Sinaloa y quiere regresar, y por eso nos refieren sobre hoy por hoy, el lugar preferido es Mazatlán-Sinaloa y que viene para adelante. Bueno, acabamos de anunciar, acabo de anunciar Michelle Page, que es la presidenta de la FCCA, que representa más del 80% de los cruceros del mundo. Bueno, en el 2021, esta convención por primera vez en la historia se va a llevar a cabo en Mazatlán-Sinaloa y todos los cruceros, pues vienen mucho más cruceros para el año, para el año que está acá arriba, el anuncio 50%, Dignay de cuatro arribos se va a 30 arribos en el 2021, Royal Caribbean y Celebrity anuncian el regreso de ellos a Mazatlán, y pues muy buenas cosas, también hay que recordar, ya se está construyendo y va muy avanzado, llevamos más del 10% de avance en la gran obra, el acuario, el parque central y el acuario más importante de Latinoamérica, que se está construyendo en Mazatlán y que va a estar abierto para abril de 2021, al igual de un, el faro, recuerda que tenemos el faro natural más grande del mundo, y pues lo vamos a hacer completamente incluyente, el cual el proyecto para hacerlo completamente incluyente lo tenemos que terminar, terminarlo en año y medio. Es lo nuevo que viene básicamente para Mazatlán en estos años próximos. Muy bien, señor secretario, Pérez Barros, secretario de Turismo del Estado de Sinaloa, muchísimas gracias, felicidades y esperemos para el próximo año la invitación, así que le mando un abrazo y enhorabuena, gracias. Claro, acá los esperamos con brazos abiertos, puro Sinaloa, gracias. Muchas gracias. Y miren, otras cosas, usted ha escuchado hablar sobre Peter Brook, seguramente sí, porque él es pionero del movimiento del teatro experimental británico y este año, además se lo recuerdo, fue galardonado con el premio Princesa de Asturias 2019, concretamente el 18 de octubre, por eso mi compañera Fernanda Copa Elena nos tiene más detalles acerca de la entrega de este premio, pero también de la historia y de la carrera de Peter Brook, vamos a escucharlo. Peter Brook nació el 21 de marzo de 1925 en Londres, Inglaterra. Empezó su carrera teatral en la Royal Shakespeare Company, además de ser director y titular en la Royal Opera House, donde debutó con la Bohemia de Puccini. Ejerció su carrera teatral en medio de los más complicados años, producto de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido actor de importantes libros como El Espacio Vacío, Arte y Técnica de Teatro e Hilos del Tiempo. También ha tenido grandes aportaciones en el cine con películas como La Ópera del Mendigo y El Señor de las Moscas, nominada al Globo de Oro en el Festival de Cannes. Finalmente, fundó el Centro Internacional de Creaciones Teatrales en París, donde actualmente reside. Fernanda Choperena, Heraldo Media Group. Bueno, y para conocer a detalle de este tema, de este gran personaje, saludo con mucho gusto aquí en el estudio. Y como cada semana, al escritor y editor catedrático Mario Saavedra. Mario, es un placer tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos hablando de una de las celebridades, de los emblemas más importantes en cuanto a teatro a nivel mundial. Y no solamente eso, sino su aportación a partir del cine, también de la literatura y de la ópera. Es un personaje increíble, es un personaje encumbrable, pero además es un personaje que a partir de este premio que recibe, es solamente una pequeña ventana de lo que verdaderamente representa Peter Brook. Sí, en realidad Peter Brook es uno de los grandes revolucionarios del teatro contemporáneo. Además, hijo de migrantes, ¿no? Exacto. Hijo de migrantes letonios. Letonios que llegaron después de la guerra rusa. El momento más difícil. Exactamente. Y curiosamente también Peter Brook empieza su carrera terminando la Segunda Guerra Mundial. Así es. Dos momentos álgidos en la historia del ser humano. Que marcan su vida. Claro. Efectivamente. Y lo curioso es que siendo un director tan revolucionario, parte de esta revolución la ha hecho con un escritor emblemático inglés y mundial, que es Shakespeare. Así es. Sí, es decir, es el gran promotor de Shakespeare y que lo ha mantenido vigente, digamos, en el siglo XX. Trabajó con Puccini también, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando, bueno, a partir de las obras de Puccini para... Bueno, sí, él estrenó, digamos, en el 48 más o menos, terminada la guerra, la bohemia de Puccini. Y la dirigió siendo el director más joven en dirigir en el Coven Garden, que es una de las grandes casas de ópera del mundo. Entonces, eso es... Claro, muchas personas de alguna manera estarán pensando, bueno, están hablando de uno de los más grandes. Una de sus obras más conocidas y llevada al cine fue El Señor de las Moscas. Así es. Una novela emblemática. De Golding. También, exactamente. De William Golding. Y, además, llevada al cine con una gran maestría y una gran dirección también a partir de esta historia dramática que, de alguna manera, es mucho más real de lo que se puede esperar, ¿no? La primera versión, porque después se hizo otra que me parece menos importante. Y también hay que mencionar de él, de Peter Bates, que es Marat Sade, que es una obra emblemática del teatro contemporáneo, del llamado Teatro de la Crueldad, que él llevó al cine y que antes había hecho en el teatro. Correcto. Entonces, sus aportaciones son múltiples, tanto en el teatro como en la música como en el cine. Correcto. Ahora, ¿este premio qué crees o qué consideras que representa para él, después de una carrera tan amplia, tan vasta, tan importante? Es una cereza más de todo lo que ha llevado y ha representado a nivel artístico Peter Brook en su historia. Sí, en realidad, este es un premio muy cuestionado. Lo han ganado realmente gente que no lo merecía. Por eso lo pregunto, ¿qué tan importante no es? Un hombre de 94 años, yo le digo el enfant terrible, el eterno enfant terrible del teatro, a sus 94 años sigue vigente, sigue activo, sigue lúcido y sigue moviendo el escenario en el mundo. Él vive desde el 71 en París, tiene una compañía con la que viaja por todo el mundo, haciendo teatro con diferentes razas. Él cree que el teatro tiene que revolucionar la conciencia de la humanidad. Totalmente, y además en esta igualdad de condiciones, no solamente igualdad de razas, sino igualdad de condiciones entre los seres humanos, que es una de las principales premisas o de los objetivos más importantes que tuvo al final de su carrera. Bueno, ya en este momento de su carrera, ya a los 94 años de darlo. Así es, así es. Pues un importante, un personaje importantísimo, Mario. Muchísimas gracias por darnos esta claridad y sobre todo esta parte de la historia de un personaje tan importante que va a dejar un legado cultural gigantesco, imborrable y además pues eterno y perpetro. Yo creo que valdría la pena también reconocer otra cosa de él. Se mencionaron varios libros. Él no es un, digamos, un autor o un director de conceptos, sino yo diría de ideas. Porque un director de conceptos lo que hace es tomar conceptos de otros directores e imitarlos. Él es un autor de ideas propias. Hacer adaptaciones de alguna manera, ¿no? Y ahí está el espacio vacío, que es un libro que ha revolucionado y que es referente de consulta para la gente de teatro. Que es, como su título lo dice, es enfrentar al autor con el actor y con el espectador. Y gran privilegio, muy afortunados los que pudieron contar con su presencia en diferentes academias, que él dio cátedra en diferentes años, en momentos también importantes de su vida, en donde este conocimiento pues lo impartió también a diferentes jóvenes que ahora en la escena de París están empezando a generar una carrera importante a partir del teatro, de la danza, de la ópera y que están siguiendo el legado del maestro Bruch, ¿no? Que replican lo que el maestro les ha enseñado, ¿no? Así es. Y fue, repito, en tiempos de la guerra fue el que llevó a Inglaterra. Tú recuerda que Inglaterra tuvo una participación decisiva en la Segunda Guerra Mundial y estaba muy mermada y en ese momento el teatro representó una cosa importantísima. Fue como se le conoce en ese momento en Inglaterra la parte del renacimiento a partir del teatro y del resurgimiento de estas obras generadas por el teatro. Y este muchacho de veintitantos años presentó ahí autores como Sartre, como Camus, como Durenmatt, que eran autores que en ese momento estaban hablando sobre la crisis existencial después de una guerra, ¿no? De una contienda mundial. Y en el existencialismo, en este concepto de Sartre, en donde también se hizo una referencia, creo que él marca una parte indispensable, importante, y creo que su legado también más valioso, además de las obras que él deja, es exactamente el teatro y además, digamos que este conocimiento que generó y que transmitió a todos estos jóvenes que ahora están empezando a diseñar o a generar también un poco sus propias virtudes, pero a partir de la influencia de un maestro tan importante como él. Claro, los dos, Sartre y Camus, los dos grandes quienes encabezaron el existencialismo. Pues hay que recordarlo siempre y sí, no solamente a partir de la entrega de este reconocimiento, sino a partir del legado que nos deja, que eso sucede con los grandes literarios, con los grandes exponentes del arte en general, es lo que nos dejan a partir de las letras, de la escultura, de la pintura, de la danza, de las artes en general, ¿no? No podemos ver sus obras de teatro, desgraciadamente, pero podemos ver sus películas, porque sus películas son muy teatrales. Sus películas, eso es importante, porque de alguna manera, Mario, pues estos sistemas de streaming, pues generalmente... Ahí se ven. Exactamente, se pueden encontrar, pero no son muy conocidas. Sería bueno, también, de alguna manera, y nosotros lo vamos a hacer, me comprometo también en nuestras cuentas de Twitter, a dar los nombres... Marat Sade, vean esa. Esa, Marat Sade, de las más importantes, para que... Digo, no es que todos los demás títulos que se encuentran en estas plataformas de streaming sean menos importantes, pero para que también se den cuenta de la importancia cultural y sobre todo a través del cine y de lo que proyectó en el séptimo arte, pues un legado impresionante. Así que vamos a dar los títulos y algunos nombres en nuestras cuentas de Twitter, en el heraldo también, para que se pueda buscar también y se... Claro, que enfrenta a... Peter Bay se enfrenta aquí a dos grandes personajes, que es a Marat, el gran revolucionario francés, ¿verdad? Uno de los jacobinos, de los más violentos, más extremistas, y al marqués de Sade, imagínate nomás. Entonces, es una obra que hay que ver. Y si ves la película de Brugge, es muy teatral. Sus películas son muy teatrales. Creo que de alguna manera Woody Allen tomó también un poco de influencia de Peter Brook para que sus películas también tuvieran esta cadencia teatral a partir de la lente del cine. El teatro es la esencia de la actuación, digamos. Se hable en la ópera o se hable en la televisión o en el cine, el teatro es la esencia. El gran actor se hace en el teatro. Así es. Mario Saavedra, es un placer siempre cultivarse, enriquecerse con estas pláticas contigo y platicar de los grandes personales. Al contrario, siempre un placer. Gracias. Muy buenas noches y gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora nos vamos directamente a temas de la Ciudad de México, porque esta mañana autoridades desalojaron a 15 familias de un edificio ubicado en la calle Héroes, número 1812, en la colonia Escandón de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Vecinos de esa zona, de esa demarcación, argumentaron que el desalojo fue ilegal y con violencia, pues ellos pagan una renta mensual desde hace aproximadamente 18 años. Este percance provocó, por supuesto, que la circulación vial se viera seriamente afectada, como lo vemos en las simulaciones. En otras cosas, una mujer de aproximadamente 30 años de edad se aventó de un puente vehicular ubicado en el cruce del circuito interior con Marina Nacional. De acuerdo con testimonios de algunos automovilistas, la mujer iba caminando sobre el puente cuando se quitó la vida intempestivamente al lugar. Posteriormente, llegó personal médico forense para levantar el cuerpo y hacer las investigaciones correspondientes. En otra información, vecinos de la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc han anunciado que se han dado casos de envenenamientos masivos de perros y gatos en el Parque Artes Gráficas. Está ubicado justamente en esa demarcación. Por medio de redes sociales, Rodrigo Estrella, protector animal, alertó a los vecinos a que tengan mucho cuidado con sus mascotas. Pues no es un veneno que se puede ingerir, sino es un químico que respiran los animales y les causa además un paro cardiorrespiratorio. Pero no solamente daña a los animales, sino también tiene severas afectaciones a la salud de las personas, de los seres humanos. Por lo que entonces, en este caso, las cámaras del C5 del gobierno capitalino tendrían que hacer una investigación para saber quién es el responsable de esparcir este veneno, que además es, como le digo, en estado gaseoso, que pone en peligro no solamente a los perros, sino también a las personas. Y precisamente hablando del gobierno de la ciudad, bueno, pues apoyarán ahora con un seguro de desempleo a las 420 personas que fueron despedidas de la feria de Chapultepec. Usted recordará por este accidente fatal en la que perdieron la vida dos personas el pasado 28 de septiembre. Cabe destacar que los ex empleados van a recibir un monto de 2,568 pesos mensuales y además se les va a apoyar con acceso a la bolsa de trabajo, también con capacitación y vinculación laboral. Bien, vamos a hacer contacto en este momento con Mario Maldonado. Él es experto en finanzas. Lo tenemos siempre para que nos dé los detalles y sobre todo los momentos y las noticias eventuales más importantes en el mundo de las finanzas. Mario, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Cuéntanos. Querido Max, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y al auditorio. Pues fíjate que se dio a conocer el informe de finanzas públicas para el tercer trimestre del año y encontramos malos resultados con respecto a lo que tiene que ver con la recaudación fiscal. El IVA y el ISR llevan más de tres meses consecutivos a la baja, es decir, debajo de las expectativas que tiene el gobierno federal y esto definitivamente tiene que ver con la desaceleración económica que ha tenido el país. También en el tercer trimestre tuvimos un dato muy plano de apenas un crecimiento de 0.1% con respecto al segundo trimestre y una caída de 0.4% si lo comparamos de manera anual, es decir, con el tercer trimestre del año pasado. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a lo que anunció hoy Hacienda también en su comunicado de finanzas públicas que se van a utilizar 150 mil millones de pesos de este Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Este fondo está constituido precisamente para eso, para épocas en las que la economía no va bien y por lo tanto hay un déficit en los ingresos fiscales, que es lo que estamos viendo en este tercer trimestre. El problema viene después, el próximo año, porque se van a utilizar más del 60, casi el 60% de estos recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y el próximo año si nos viene una desaceleración económica o una crisis importada de Estados Unidos o de Europa, pues no vamos a tener muchos recursos para echar mano y se complica el panorama definitivamente para la Secretaría de Hacienda. Lo que ha dicho Arturo Herrera es que se va a crear un fondo de contracíclico para cuando vengan estos malos periodos como lo vivimos ahora en el tercer trimestre y que se puedan echar mano de estos recursos. Sin embargo, sigue siendo cuestionable porque lo que tiene que hacer el gobierno es tener políticas públicas, una política económica que apuesta al crecimiento y no solo estar pensando que cuando nos vaya mal, pues de dónde vamos a echar mano, de qué fondos, de qué ingresos vamos a poder cubrir lo que se presupuestó en el paquete económico del próximo año. Entonces, yo veo muy complicado este crecimiento de 2% promedio que tiene la Secretaría de Hacienda para el próximo año y sobre todo esto va a afectar también la recaudación, es decir, la ley de ingresos que también se acaba de aprobar en el Congreso. No vamos a alcanzar esa expectativa de recaudar vía ISR, vía impuestos especiales y vía el impuesto al valor agregado, lo que planea gastar el gobierno y por eso es cuando se activan estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios. Yo lo veo muy complicado, pero hoy el reporte que conocimos hoy de finanzas públicas al tercer trimestre pues nos dan un panorama muy negativo para lo que resta del año y para el 2020. Correcto, Mario. Pues muchísimas gracias. Estaremos al pendiente sobre todo de qué manera cerramos en este tercer trimestre, en este último trimestre. Pero tienes más información, ¿no? Sí, hay un tema que tiene que ver con el T-MEC muy importante. Hoy fíjate que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, le envió una carta a Jesús Seade, el subsecretario de la Cancillería Mexicana para América del Norte, en la que le dice que probablemente sí estemos muy cerca de ver esa ratificación del nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. Hoy el presidente Andrés Báez López Obrador habló además con Justín Trudeau, el primer ministro canadiense, y también le refrenda el compromiso del gobierno mexicano para firmar y ratificar ya de una vez por todas este nuevo acuerdo comercial. Sin embargo, después de eso, y eso estuvo raro, Max, después de que Nancy Pelosi le envía esta carta a Jesús Seade, él da una conferencia allá en Washington y dice que el impeachment de Trump, este juicio político que le están iniciando hoy justamente, ayer en el Congreso de los Estados Unidos a Donald Trump, podría complicar la firma del T-MEC, así que ya no entendemos si se va a ratificar o no antes de que acabe el año, mi querido Max. Muy bien, pues estaremos al pendiente, sí, será un tema del que tendremos muchísimo de que hablar. Muchísimas gracias, Mario, Mario Maldonado, experto en finanzas. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Noticias de la Noche. Soy Maximiliano Espejel, a nombre de Salvador Garcesoto. Lo invito también a que nos acompañe en un momento más en la mesa de análisis y debate político. Tenemos un tema muy interesante a partir de la detención de Karime Macías. Lo espero mañana también a las 8 de la noche. Que pase gran jueves y hasta la próxima. Por quinto año consecutivo, las mil empresas más